Música Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Scrapypebre En el tuto de hoy os voy a enseñar como hacer una bolsita de papel con un folio de este estilo y decorarla un poquito Estas bolsitas son muy útiles para hacer pequeños regalos o para hacer los detalles de las comuniones, las bodas, bautizos y creo que os puede servir Vamos allá Lo primero que necesitamos es un folio blanco como este que se puede conseguir en cualquier papelera y seguro tenéis un montón en casa y también os puedo aconsejar que lo podéis hacer con folios de colores que también son muy económicos y la bolsa también queda muy bonita si la combináis con el papel estampado de la decoración por ejemplo yo aquí lo he hecho blanco pero por ejemplo si el papel hubiera sido de algún verdecito o algún rojo igual también habría quedado muy bien Entonces lo primero que vamos a hacer es doblar el folio por la mitad pero no lo vamos a plegar sino simplemente le vamos a hacer aquí una marquita para saber que ese es el medio para no tener que ir midiendo y luego teniendo esta marca aquí que la voy a marcar con lápiz porque seguramente en el vídeo no se verá bien lo que vamos a hacer es doblar esta cara hacia aquí pero pasándonos un poquito es aproximadamente un centímetro pero no hace falta que lo miráis del todo o sea simplemente meterlo hacia el interior un poquito pasando la línea entonces si este es nuestro medio doblaríamos la hoja hasta esta marca ¿vale? lo cuadramos bien que esté bien por arriba y por abajo y doblamos bien como es un folio no hace falta ni siquiera plegadora porque se dobla muy bien entonces esta cara la vamos a doblar hacia el interior pero en la primera marca si esta cara la he doblado hasta aquí esta cara la voy a doblar hasta aquí que sería hasta la mitad del folio solapándola un poquito entonces lo que creamos así es una solapa para aplicar el pegamento aquí y que se quede esto pegado que es lo que vamos a hacer a continuación podéis utilizar cinta de doble cara o el pegamento que queráis yo como siempre el pegamento en gel de scotch le doy por la cara interior con cuidado de no poner demasiado pegamento y que se me salga al solapar el papel aprieto aquí hasta que se me seca bien vale entonces tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es medir en la parte de arriba y en la parte de abajo de nuestro folio dos centímetros y medio hacia el interior es decir aquí y en este lado también dos centímetros y medio en la parte de abajo dos centímetros y medio y dos centímetros y medio y lo que voy a hacer es unir en vertical los dos puntos que he marcado con mi plegadora o con la parte redondada de la tijera haremos la marca y es por donde vamos a plegarlo luego entonces marcamos bien si lo hacéis con una plegadora se os quedará mejor porque no se quedarán estas marcas grises que se producen al hacerlo con la tijera pero si no tenéis por casa pues con la tijera también sirve tenemos la marca de este lado también y ahora giramos en horizontal y hacemos en un lado una marca a cuatro centímetros hacia el interior arriba y abajo a cuatro centímetros y en este lado que será la parte superior de la bolsa solamente a tres centímetros veis entonces hacemos una marca a cuatro centímetros y una marca a tres centímetros en el interior y repetimos volvemos a unir los puntos con la tijera ahora ya tenemos nuestras cuatro líneas verticales acordaros las dos primeras a dos centímetros y medio hacia el interior y las dos segundas en horizontal una a cuatro y la otra a tres centímetros entonces ahora doblamos por las líneas que hemos hecho y las marcamos bien vale si queréis os podéis ayudar con esta parte de la tijera para que se quede bien marcado aquí sí que nos interesa que esté bien marcado porque luego veréis como vamos a manipular el papel y necesitamos que se nos doble precisamente por donde hemos hecho la marca por aquí también esta es la de cuatro centímetros y la de tres centímetros ahora lo que vamos a hacer a continuación es abrir la bolsita y los dos picos que nos quedan a un lado y a otro los vamos a meter hacia adentro por lo tanto nos va a quedar así ¿lo veis? este pico lo hemos metido hacia el interior y estas rayas que hemos hecho aquí son las que nos van a permitir doblar el papel por ahí ¿vale? y nos tiene que quedar así entonces ahora la parte pequeña de los tres centímetros la vamos a dejar tal cual la plegamos hacia la parte donde está el pegamento y vamos a trabajar con la de cuatro centímetros que es esta ¿vale? entonces ahora lo que tenemos que hacer es esta punta llevarla a esta línea la voy a marcar con lápiz solamente para que veáis como estamos trabajando pero no la marquéis vosotros porque si no luego ese lápiz no os irá pero es para que veáis como hacer bien los pliegues este es nuestro pliegue ¿vale? por aquí pliega la solapa entonces tenemos que coger esta punta y doblarla hasta que mi lateral coincida con la línea ¿vale? y marcamos ahí bien y repetimos lo mismo con la otra punta esta punta la llevamos hasta la línea de plegado y marcamos bien y ahora simplemente doblamos también para el otro lado para que se nos quede bien la marca ahora ¿qué tenemos que hacer? una vez que ya hemos hecho estos pliegues abrimos la bolsa y este es el paso más importante ¿vale? tenemos que empujar estas dos puntas con esta o sea las tres puntas que tenemos aquí hacia el interior así ¿veis como se me queda esto así? y lo mismo con esta parte estiramos esto de aquí y esto se va hacia el interior ¿vale? y nos quedan estas dos solapitas una tiene la línea del pegamento y la otra no entonces la primera que tenemos que doblar hacia adentro es la que tiene el pegamento para que nos quede escondidito y la otra va por encima ¿vale? entonces repetimos si lo tenemos así abrimos la bolsa y bajamos esta parte y esta parte de manera que nos quedan estas dos solapas y ahora la que tiene el pegamento la doblamos primero y la otra la doblamos después entonces ahora hay que aplicar el pegamento y pegarlo en la parte que tiene el pegamento por aquí solamente le tenemos que aplicar pegamento en estos dos triangulitos ¿vale? yo voy a utilizar Glossy porque pega bastante fuerte y es más preciso entonces para zonas pequeñas es más adecuado entonces aplicamos el pegamento solamente en los dos triángulos así uno aquí y el otro aquí y en la otra parte la que no tiene pegamento que sería la cara de nuestra bolsita aplicamos pegamento en los dos triángulos a ver si lo veis así en los dos triángulos y un poquito en esta zona de aquí pero solo hasta la mitad esto aquí no solamente aquí ¿vale? entonces doblamos la que tiene el pegamento primero y la que no tiene pegamento por esta cara después le damos la vuelta a la bolsa metemos la mano por dentro y apoyamos apoyamos bien para que el pegamento se extienda y se quede bien pegado las capas entonces cobrando un poquito los dedos como podamos es un poquito incómodo y es lo que menos me gusta de hacer estas bolsas pero es lo más necesario pegar bien la bolsa para que cuando metamos algún objeto dentro no se nos abra de todas formas tened en cuenta que son bolsas de papel y no hay que poner elementos muy pesados porque se pueden se pueden romper o se pueden abrir por debajo a pesar de que lo hayamos pegado bien ¿vale? y nos queda así entonces ya tenemos nuestra bolsa lista para decorar también os digo que si la podéis decorar antes de pegar esto cuando está en plano es más sencillo porque al no tener este volumen podemos hacer presión con el papel y el pegamento para que se quede bien pegado pero yo lo he querido hacer seguido para que veáis como se monta la bolsa entera y ya luego decorarla ¿vale? lo que voy a hacer para decorarla aquí simplemente le he añadido un papel estampado una blonda y dos etiquetas con un sellito entonces yo tengo aquí todo mi material preparado voy a coger mi papel pequeño y lo voy a recortar un poquito más pequeño que la base de mi bolsa la bolsa mide aproximadamente 9,5 por 14 lo voy a cortar a 9 por 3,5 vale me hago una marca a 9 y a 9 cortamos por aquí y a 13,5 y a 13,5 y cortamos para que quede un poquito mejor terminado lo que voy a hacer es redondearle el canto con este tipo de troquel también lo podéis hacer con la corner chomper entonces le redondeo las cuatro esquinas le aplico el pegamento y lo pego en la base de mi bolsa entonces aquí vamos a tener que volver a recurrir a lo de meter la mano dentro de la bolsa para poder pegarlo bien le ponemos el pegamento la centramos más o menos donde tiene que ir y metemos la bolsa la mano en la bolsa y le damos la vuelta para poder presionar en el interior y que se nos quede bien pegado a continuación hacemos lo mismo con la blonda ponemos un poquito de pegamento en el centro de la blonda la cuadramos en el centro y presionamos también podéis decorar esta parte de la bolsa si os apetece normalmente la suelo dejar en blanco pero la verdad es que si tenéis más papel del mismo que habéis utilizado por delante también lo podéis decorar por detrás y ahora como como trabajamos con estas dos etiquetas lo primero que voy a hacer es sellarlas sellar una de ellas voy a utilizar el sello de Love You To The Moon and Back que es de la colección de sellos Never Say Never de Kishi Art le voy a poner un poquito de tinta y estampamos si queréis trabajar inmediatamente después de haber estampado intentad no tocar el sello para que no se os manche o si no dejarlo secar un poquito que siempre viene mejor ahora con el agujero pequeño de la cropa le voy a hacer un agujerito aquí a las dos etiquetas a la vez para que se me quede el agujero en el mismo sitio y simplemente lo que hago es desplazar la etiqueta hacia un lado de esta manera pero coincidiendo en los agujeros entonces aplico un poquito de pegamento en esta zona y coloco la etiqueta encima dejando que se vea la parte de la cartulina craft aquí cogemos un trocito de un trocito de cordón y se lo pasamos por el agujero esto es simplemente decorativo cortamos el exceso y ya podemos pegar la etiqueta sobre la blonda lo podemos pegar con pegamento le podemos poner unos cuadraditos de relieve de espuma para que nos quede un poquito levantadita que crea siempre mejor efecto dos cuadraditos y lo pegamos y ahora una vez que tenemos nuestra bolsita decorada vamos a hacer el cierre cerramos por aquí cerramos por aquí y lo que vamos a hacer es hacerle dos agujeritos pequeños con la corner chomper a esa altura yo la medida que tomo es el máximo que da la corner chomper entonces la meto hasta el borde y hago un agujero le doy la vuelta intentando hacerlo a la misma altura aproximadamente otra vez hasta el final y hacemos otro agujero un poquito de cordón y cuando ya hayáis puesto el regalo dentro pasamos el cordón por los dos agujeritos y atamos en la parte de detrás también son bolsas que se pueden hacer con papel estampado lo que pasa es que el papel estampado al ser un poquito más grueso no se trabaja igual de bien que el folio lo que sí que os recomiendo es que probéis a hacerlas con si tenéis por casa los papeles estos de las colecciones de blogs de 180 que son hojas estampadas a una sola cara y tienen más o menos el grosor de los folios queda muy muy bonito porque queda todo el paquetito forrado de papel porque es con papel estampado y queda muy bien y bueno ya tenemos nuestra bolsita decorada lista para hacer algún detalle bonito y esto es todo por hoy espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica gracias por vernos